Bueno, para dar continuidad al video vamos a irnos al módulo dispositivo Ya habíamos visto como trabaja, acá vamos a ver, se crean los dispositivos, se registran Y acá se muestran los dispositivos, el número de serie, ya ustedes saben, tiene que ser un número que no se repita porque esto lo vamos a usar después para enviarle los comandos o sea, un número único y el nombre, el nombre sí se puede editar Como vimos acá sale una ventana modal, vamos a ver ahora cómo hacer la ventana modal y eliminar los botones de limitar Bueno, llenándonos acá a controladores, abrimos el controlador dispositivos el modelo dispositivo y en la vista la que se llama el device Como ven, edit está vacío, este si quieren lo podemos borrar, no pasa nada, no lo necesitamos Pero ustedes recuerden que lo vamos a hacer en una ventana modal, ya no lo vamos a hacer como en los usuarios Vamos a ver igual, en la cabecera tiene la descripción, las medidas de pan Todo igual que lo anterior, acá el formulario de registro con el método POS, pero en este caso vamos a ver el dispositivo El controlador dispositivo, aquí igual, lo que es el controlador dispositivo pues tiene la parte de seguridad Llamamos al modelo dispositivo En el index traemos todos los dispositivos y se los enviamos a la lista Y en el story, lo mismo Capturamos las variables POS Las ponemos en un array Y acá la misma filosofía, ¿no? De que el estado sea 1 Aquí le estamos agregando lo que es el usuario ID Esto con el objetivo de que solamente el usuario que tenga esta ID pueda ver este dispositivo Eso lo vamos a hacer después en el video donde hagamos el dashboard Pues ahí vamos a ver esto Le enviamos al modelo dispositivo la data Y retornamos en caso de que sea correcto esa consulta, la base de datos Entonces retornamos al dispositivo Ahora aquí en la función save es igual Y save Pues entramos la data a la tabla A la tabla dispositivos Le hacemos un insert Con esa data que llega por acá Y esto es igual a lo de O sea, este controlador es igual Perdón, este modelo Es igual Al modelo de usuario Lo único que le estamos cambiando es Las columnas La tabla De ahí en fuera todo es igual ¿No? Acá entonces Y esta sería la parte del registro Usando el método post Usando el método post De este formulario Ahora Ahora La lista Igual La misma filosofía Aquí tenemos el El nombre La serie La fecha El estado Y las acciones Y hacemos el recorrido De nuevo Un for each De que de La variable dispositivos Que es la que estamos enviando Por acá Aquí estamos enviando Esa variable Entonces nosotros Hacemos ese for each Y llenamos toda la tabla Con los datos que nos traigan Acá por ejemplo Ya así dice Dispositivos Por dispositivos O sea De dispositivos A dispositivos CRS Recuerdos Acá estamos cargando El nombre Aquí tenemos El icono Como el otro Pero en este caso Es un chip Este chip Que vemos acá Le estamos poniendo Esta clase Esta clase Es la que nos pinta De azulito Si la ponen Susans Lo va a poner De verde Si la ponen Warning Lo va a poner De naranja Si lo pone Danger Lo va a poner De rojo Y ustedes ven Eso sale De donde De 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 Del admin RT Y ustedes pueden Buscar Acá ponemos La serie Con serie La fecha Con fecha Y el estado Dos botones Igual Aquí donde Viene ya La parte Diferente Aquí vamos A poner Activo Igual Acá lo pueden Poner En caso De que sea Cero Como lo aplicamos Antes Pues pueden Poner Desactivado Deshabilitado Entonces Acá Ya vienen El botón De editar Y el botón De eliminar Este botón Que ustedes ven Acá Es el de editar Y este es el De eliminar El del eliminar Pues lo estamos Haciendo Con el método Clásico Que usamos El anterior Que mandamos Al El controlador Dispositivo La función De led Dispositivo De led Y le enviamos El id Él lo va a poner En cero Y entonces Ese dato Lo va a mandar A dispositivo Model Con update ¿No? Acá vamos Al update Y nos llega El id Y el dato Entonces Compara el id Y lo actualiza En la tabla Device Esta tabla Ya ustedes saben Lo van Lo están En el paquete De descarga Entonces Este archivo Y ustedes Pueden Descargar Ahora Lo que nos interesa Que es diferente Entonces Esta parte ¿No? La ventana Modal Acá Estamos llamando A una ventana Modal Como dice acá Con este botón Entonces Este que dice Data Target Pues nos identifica La ventana Modal De donde sacamos Esta ventana Modal Pues Como ustedes Tienen Instalado Esto en su Servidor local ¿No? En localhost Para ver Sacar Entonces aquí En uelement Viene Model Aleph Y yo estoy usando La que es In Este ¿No? Ustedes pueden usar Cualquiera de estas Hay otras Hay otras Hay más Estes Hay varios tipos De modales Entonces acá hay más Estos son estos Que salen por acá Estos tipos de torch Estos se pueden usar Digamos Para Cuando actualicen Un usuario Actualicen Un Un dispositivo Pues te salgan Una ventanita Desta diciendo No No se pudo eliminar O aquí Si se eliminó Correctamente Eso tal vez Ya cuando hagamos La parte del dashboard Ya se lo Se lo muestre Y se lo agregue ¿No? A su Estos también Son Bonitos Estos Estos Los que hay que Cerrarlos Pero estos Pasan un tiempo Y se cierran Solo ¿No? Yo creo que De estos son Los que vamos A agregar Y aquí Está La librería De los De los ejemplos De como hay que Usar esto Ahora Nosotros Vamos a usar Este ¿Qué yo hice? Abrí Esta dirección Páginas UB Models HTML O directamente Aquí le di Inspeccionar Y me copié Esto Y entonces Busqué Que es Modal Digamos Si le doy Acá Me sale Esto Aquí Y si le doy Ya me va a aparecer Donde están Los modal Que están Acá abajo Aunque dice Modal Info Es este Igual Le dan Editar HTML Y copian Todo este Código De esa forma Lo pueden hacer O directamente De acá De ese archivo Como le enseñé La otra vez Y abrirlo Yo lo hice De esta forma Más fácil No hay que complicarse Buscando ese archivo Entonces Vamos a ver Que tiene Este modal Antes de explicar Un poco esto Acá al final Como es un Un archivo Una ventana modal No se va a mostrar A menos que se le solicite Que se muestre Y a esta ventanita Que está acá Que está Comentada Hasta acá Hasta donde dice Ventana modal Entonces Las ventanas modal Están compuestas Por un header Que es donde Va a estar El título Un body Que es donde Va a estar Eh Pueden ser Tabla Pueden ser Botones Pueden ser Input Lo que ustedes Quieren ¿No? Y El footer En el footer Tiene Lo que es Botones De cerrar Actualizar Acá tiene Los inputs En el body Y en el header Tiene lo que es La descripción Vamos a ver Y volvemos acá Le damos Actualizar Y ustedes ven Aquí está Lo que es El header El body Y el footer Ahora Todos estos datos De acá Yo se los estoy Llenando Dinámicamente Usando Javascript Volvemos Acá El título Tiene un ID Que se llama Título Por defecto Viene con Dispositivo El Nombre Del dispositivo Aquí A este Título Yo le voy a Concretar El nombre Del dispositivo Y el número De serie Pero eso Lo voy a hacer Directamente Desde javascript No desde acá Entonces El formulario La clásica Estamos Mandando Un método Post Y actualizar Con Los nombres Que vienen acá Ahora Estos inputs Tienen un ID Esta ID Es para manejarlo Directamente Desde Javascript Clic ¿No? Ahora vamos a abrir ¿Dónde están los archivos Javas? Pues Esos archivos Hay que ponerlos En el Footer ¿No? Abrimos una etiqueta De java Y la cerramos Entonces Aquí estamos creando Una función Que se llama Sell Device Y a esa función Estamos pasando El ID Del dispositivo El nombre Y la serie Ahora aquí Ahora aquí en la lista Si volvemos De nuevo A ese botón Estamos creando La función OnClick De ese botón Y llamando A la función De java Y Le estamos pasando Lo que es El ID De ese dispositivo Esto hay que poner Entre comillas Una Coma para separar Abrimos comillas De nuevo Le pasamos el nombre Abrimos comillas Y le pasamos El número de serie Entonces Al dar clic En este botón Se va a disparar Esta función Que está acá En el footer Entonces Como vimos En La ventana modal El ID Título Tiene un nombre Entonces nosotros Se lo vamos a cambiar Dinámicamente Entrando Dentro del HTML De ese Texto Le vamos a poner Título Le vamos a concatenar La variable nombre Que llega por acá Y le concatenamos La variable serie ¿No? Entonces Como también Estamos enviando A este modal El ID Del dispositivo El nombre Del dispositivo Y El número de serie Estos que están acá Hacen referencia Hacen referencia A los ID Que tienen los inputs Ahora si vamos acá Vemos que hay un input Oculto Donde se va a guardar El ID Que es ID Udate Nombre Udate Y serie Udate ¿No? Que es lo mismo Que está acá Entonces A esos inputs Le vamos a Asignar Estos valores Que nos lo está enviando El botón Cuando le damos clic Nos envía Esos valores Así de simple Podemos llenar Lo que es Una ventana modal Con datos Desde Una tabla Ahora vamos a ver Que en funcionamiento Si nos paramos Aquí arriba No se logra ver Aquí en este Navegador Brave No sale Pero si nos Damos Inspeccionar Vea si se vería Nuestra Nuestra Vista En dispositivos Móviles Esto tengo que Solucionarlo Para que no salga Así Esto es muy fácil Eso vamos a agregar Una clase después Y ya la próxima De actualización Ya va a estar Que se vea bien Con todo esto Acá dentro Ahora lo que nos interesa Que me interesa Mostrarles Lo que hay dentro De este botón Aquí Si desplegamos Y Esto es lo que me interesa En el evento Un clic Que me están poniendo El id 2 El nombre SP32 Y el número De serie ¿No? Ahora En el otro botón El otro botoncito Acá Tiene que estar Bueno Bueno Es que estoy En esta sola columna El otro botón Tiene que estar Por acá abajo En esta Aquí está ¿No? El otro botón Que dice El id 3 El dispositivo Se llama cuarto Y El número de serie Es 2 Entonces Con este evento Un clic Le estamos pasando Al modal Esta información Que es esta Que está acá Y si le damos Al otro A este Pues nos envía El número de serie 2 El nombre Que sería Este que está acá Y El id Pues está Oculto Entonces Esto estamos usando Como si fuera Ya una ventana Normal Y al dar Actualizar Se va a actualizar Usando el método POST Lo va a enviar Al controlador Y el controlador Se va a encargar De Actualizar Con la base De datos Así Es como Trabaja Esta parte De dispositivo Recuerden Que esto Tiene que ser Un número Que no se repita Porque lo vamos a usar Después Cuando enviamos Los tópicos Y los comandos Pues El tópico Irá con este Slash Comandos Ya ustedes Pueden ver Ese tema Cuando lleguemos Ya nos quedará Una clase más De lo que es esto Para solucionar Estos pequeños problemas Que se ajuste A la pantalla Cuando estén Dispositivos móviles Lo que es la tabla El modal Y Ya entraríamos Después al dashboard Aquí todavía No se me ha ocurrido Lo que hacer Pero bueno Ya voy a pensar Cómo vamos a hacer Algo fácil Tampoco tenemos Que complicarnos La vida Ya ustedes Si quieren hacer Algo más avanzado Ya lo ven Por su parte Y recuerden Estoy dejándole Este link Para que se puedan Conectar Y tal vez Revisar Lo que vamos Haciendo Si no es que No tienen Todavía su Servidor montado Y aquí Les estoy dejando Lo que es el correo Y la contraseña Para entrar Solamente con Copiar y pegar Pues Se pueden Conectar Y ver Lo que Crear Dispositivo Jugar con Los usuarios No sé No importa Si lo borran O lo que hagan Yo como tengo Acceso a la base De datos Después puedo Entrar de nuevo Y hacerlo todo No pasa nada Y Una recomendación Chicos Si ustedes Tienen El Servidor De Amazon Pues Yo desistí De tener Este servicio Gratuito Porque Cuando se pasan Lo que es Los volúmenes De datos Mensuales Como dice acá Que les voy a mostrar Pues Ellos Ya empiezan A cobrarte Yo por mi parte Ya no tengo Ninguna instancia Borre todo Ya no tengo Instancias Y Si me iba Mi panel De facturación Pues como ven Ya me iban Cobrando Cinco dólares No sé De qué Y esto me han Cobrado En los meses Pasados Lo que Supuestamente Era gratis Pues Ahora ya No es Tan gratis Entonces Esto van a Tener cuidado Por ejemplo Acá Me pasé En 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 almacenamiento Acá También Me pasé Y en las horas ¿Por qué? Porque esta es la sumatoria De todas las instancias Que ustedes tengan Corriendo Si tienen Tres Pues Este monto Se divide Entre tres Y eso te va a estar Este monto Se divide Entre tres Y eso te va a estar Gastando Y entonces Yo desistí De todo esto Acá Si vamos A detalle Facturación Pues Ahora cuando Me cobren Todo esto Pues me voy a Dar de baja Ya de una vez Porque Tampoco es Para estar Gastando Dólares Por gusto Y que hice Con esto Si voy a estar Pagando cinco Dólares Mensuales Pues Me compré Un Servidor VPS En un Servicio Que hay De Alemania Que es muy bueno También compré Un Domino Ya que tengo Algunos planes Futuros Con esto Entonces Voy a pagar Mensual Mucho menos Que esto Entonces Esto No resulta Si es que Ustedes ya Tienen esto Pues tengan cuidado Eso no se lo va a decir Nadie De los que le habla De estos servidores Gratuitos Pues Yo se lo estoy diciendo Porque realmente Me ha pasado Y no quiero Que a ustedes También Le pase lo mismo Lo hablo Por experiencia Entonces Hasta aquí Esto Lo que les quería mostrar Van a tener cuidado Con esto Y ahora Cuando Me facturen Pues me voy a dar De baja De esto Porque si no Yo creo Me van a seguir Cobrando No se de que Porque ya no tengo Ningún servicio Desde hace días Y me siguen Aumentando Me siguen Aumentando Mi Mi factura Porque hace Unos días Atrás Pues estaba Yo En Unos Cuatro dólares Ahora ya veo Que hay cinco Entonces Eso te lo van a cobrar Directamente De tu tarjeta Que registraste Sin decirte Nada Solamente te va a llegar Después un correo Que te va a decir Yo ahorita te conté Tanto Y no es lo que queremos Si estamos haciendo Estas cosas Que supuestamente Son gratuitas ¿No? Pero Si ustedes quieren Pueden Pasar por esta página Contabo Aquí estoy adquirando Mi VPS Y como pueden ver Miren Estos precios Con esas características De servidor Que son Mucho más Que las que te está dando Gratis Supuestamente Amazon Mira Tienes 300 GB De almacenamiento 4 GB De memoria Y dos Núcleos Y esto solamente Vas a tener que pagar Mensual 3.99 euros Esta es la opción Que yo tengo También hay esta Que es un poco Más Más Pro Yo necesito 4 núcleos Necesito Otro 8 memoria De RAM Por ahora Y tienes Un disco De 200 GB Con SSD Y acá Solamente Tienes SSD Para El arranque Y lo otro Es De los Normales De los Discos Antiguos Pero Pero Todo Es Ilimitado O sea Tienes Velocidad Ilimitada Puedes Instalar Todo Estos Tipos De Servidores Y Acá Puedes Tener En Europa O En Estados Unidos Lo que Es Tu Servidor Yo Por ejemplo Tengo Mi Servidor En Europa En Alemania Puedo Estar Usando Esta Esta Parte De Acá Y Pagué Todo Un Año Ya Ustedes Pueden Ver Esta Opción Si Es Que También Quieren Adentrarse En Este Mundo Pues Les Recomiendo Pagar 4 Euros Mensuales Que No Los De Amazon Que Te Estén Cobrando Así Por Así Te Están Cobrando Pues Sin Dar Un Buen Servicio Tampoco Porque Esto Se Me Caía Cada Rato Era Un Problema Todo Esto Y Estoy Pagando 6 Dólares Acá 5 Aquí Este Es El Total No Imagínate Cuando Ven A ver Al Año Me Sale Mucho Más Que Pagar Servidor Y Los Dominios Lo Pueden Conseguir Por 4 Dólares Al Año Y Y Y Así Chicos Si Ustedes Quieren Seguir En Esto Pues Les Hago Estas Recomendaciones Ya Ustedes Ven Si La Toma O La Dejan Pero Esto Si Es Importante Que No Se Tiren A Este Mundo Del Amazon Sin Sin Saber Que Esto Te DASHBOR Y Ya Con Eso Acabaríamos Y Algunos Ajustes Finales Por Ejemplo Aquí Poner Correo Y Contraseña Para Estar Mezclando El Inglés Con Español Y Algunas Cosas Más Y Esto Yo Lo Tengo Montado En Mi Servidor Tengo Montado Esta Esta Es Mi La Página Que Va Ser Una Tienda Online De Electrónica Para Bolivia Y También Tengo Mi Página Anterior Que Era La De IOT Punto GA Que Tenía En Amazon Y La Del Curso También Estaba Amazon Lo Monté Todo Acá Usando Vesta Que Me Permite Hacer Hosting Puedo Vender Hosting Si Quisiera Con El Tema Del Vesta Pero Este Era Mi Bueno Es La Página Para Los Dispositivos Que Voy A Hacer Pero Ya No Va A Ser Con Esto Solamente Hace Demo Ya Va A Ser IOT Punto Cuboelectronica Punto Com Y Y Esta La Página Que Veamos Hiciendo Antes Que Yo Les Havia Mostrado Algo Parecido A Esto Es Lo Que Ustedes Pueden Hacer Acá La Gestión Del Usuario Que Así Es Parecido Acá Ve Esto Lo Que Vamos A Hacer En Nuestro Curso Que Cuando Vemos Un Dispositivo Móvil Pues Acomoden Todos Acá Porque No Se Vean Feo Y Entra Ya Ustedes Pueden Ver Los Roles Pueden Asignar Roles A Su Página A Esto También Se Lo Voy A Dejar Para Que Puedan Exportar Un Archivo Excel PDF Un Archivo Excel A Un CV Digo CSV Ya Pueden Ver Los Temos De Permiso O sea Que Usuario Va A Tener Tal Permiso Esas Cosas Pueden Ver Agregar Acciones Que Es Lo Que Está Haciendo Cada Usuario En El Sistema Algo Parecido A Esto Vamos A Hacer Pues En La Parte Del Dash Por No Que Nos Muestre Estas Estos Datos De La Temperatura Del CPU Temperatura Externa Y La Humedad Y Le Vamos A Agregar Aquí La Temperatura De Que También Nos Da El Sensor Que La Temperatura ¿Cómo Se Llamas La Osea La De Sensación Térmica En Vez De Poner Esto Y Vamos A Ponerle Esto El Slide Para Dimerizar El LED Que Viene En Placa Ya Ustedes Ven Después Como Lo Pueden Aplicar Las Entradas Digitales Que Tienen Que Me Envíen Alarmas Y Me Camben De Color Y Las Salidas Pero Esto Claro Solamente Vamos A Los De Uno Igual Con Este De Uno Y Este De Uno ¿Por Que? Porque Ya Ustedes Pueden Replicar Lo Mismo Y Bueno Así Este Tema Nos Vemos En La Próxima Clase Y Espero Que Haya Gusta Lo Que Es El Tema Este Del IOT Y La Plataforma Que Estamos Haciendo Y Bueno Hasta Luego Muchachos